Este cuadranía para acá, me dañían pesando unos tiempos. Livers más divertidas en el suelo, unas agachadas, mordiéndolas. Y se paraban como si nada. ¿Viste que los mordían y luego se levantaban? ¿Qué haces? Hace rato vi lo que estaba pasando afuera y no quiero que Marcos te empiece a hacer lo mismo. Marcos es todo lo que tengo. ¿Mis tíos qué? No es lo mismo. Marcos siempre está ahí para protegerme y ayudarme. Bueno, ¿y qué tanto ves? Fue algo muy interesante. ¡Aquí cabrones! Creo que no maté. No maté. No maté. ¡Aquí cabrones! 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 Gracias.